Un supervisor de vigilancia murió tras ser embestido la madrugada de ayer por un vehículo a la altura de la calle 21 con carrera 18 en Valledupar. La víctima, identificada como Alejandro Castro, de 39 años, se desplazaba en una motocicleta cuando fue impactado por detrás por un carro provocándole graves heridas. Los ocupantes del automotor huyeron, dejando al supervisor tendido en el pavimento gravemente lesionado. Personas que transitaban por el sector auxiliaron a Castro, quien fue trasladado a una clínica de la ciudad donde falleció poco después. Según se pudo conocer, el supervisor de vigilancia sufrió dos paros cardiorespiratorios cuando era atendido, a raíz de las múltiples lesiones que sufrió al ser atropellado por el carro fantasma. Las autoridades adelantan indagaciones y revisan si en el sector hay cámaras de seguridad a fin de dar con el conductor y el vehículo involucrados en el accidente. Unidades de criminalística de la seccional de tránsito de la policía practicaron la inspección del cadáver que fue trasladado a la morgue de medicina legal. El irrespeto a las normas, la imprudencia y el exceso de velocidad se convierten en las principales causas de la accidentalidad en el departamento del Cesar, donde a corte de este 31 de agosto se habían registrado 101 fallecimientos en las carreteras.